Es un personaje de un videojuego muy viejo No, no voy a ser de un game, mirá, pará Lo van a reconocer si yo lo pongo acá allí Y lo pongo allí, y como... Pará... Baneo! No, baneo! Es como... Oh, la wea Es como... Oh, la wea Tiene manos redondas, bata ¿Y sabés qué hace? ¡Tira bombas! ¡Tira bombas! ¡Bomberman! ¡No! Minecraft, pelotudo, lo ves que tenés todo un cubito Dame que le borra Y acá tiene que ir así Uy ¿Qué le pasó? La esposa le pega, boludo Es parte de una creación abusiva Poné Bomberman, boludo Uy Es un negro cabeza Y acá tiene que tener ¡Está happy! ¡Salí una bomba! ¡Está happy! ¡Muché una máscara, boludo! ¡Supaba! ¡Salí una bomba mala! ¡Y estoy enojada! ¡Tiene un lunar! ¡Es un pezón, en realidad! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Soy la bomba! ¡Soy la bomba feminista! ¡Estoy enojada! ¡Uh! ¡Eso es un pita! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Qué iluminati! ¡Eh! 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 ¡Creamos una nueva aberración de la humanidad! ¿Vos es un homúnculo? ¡Ahí tenés! En realidad es... ¡Es! 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 ¡Es un homúnculo! ¡Es re orgulloso! ¡Es! ¡Es un alce! ¡Hi! ¡Es! ¡Es un alce! ¡Helera delante... y tira el láser! ¡Tira el láser por los cuernos! ¿Dendes? ¡Este de poner el láser por los cuernos! ¡Tiene que poner el láser por así! ¡Eshhhhh! ¡Y PISHU! ¡PHXXU! ¡PHXXU! ¡AHí está! ¡Ind Zusu! ¡Eh! ¡Ya la bello! Y la poronga las caro, eso es importante Es importante Exacto Llorame ello Llorante No, no esta permitido llorar Le pone blanco Quedo Quedo la cicatriz Lloraleche, dejalo Que le paso Esta todo es negativo Es verdad que hicimos Hay que arreglarlo Pará Hasta que la broma del Meo Lince Esta refumado boludo Tengo Problemas Se esta fumando un poco Ve porque no somos dibujantes nosotros Tenemos muchos problemas boludo para ser dibujantes Yo puedo ser feliz Yo puedo ser feliz Laika 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 No, Chotas no, no vale Está bien Es que piensa mucho en Chotas Es mi secreto Tiene anteojos Es Doraemon, es el compañero de Doraemon Sí, pitudo Es el juguete erótico de Doraemon Me toca Es como Pitufino La perturbación mental que tenemos Y tengo Ya lo ves, estás pidiendo que lo maten, boludo Está sacando músculo Celeste, boludo, capo Capo of the life Ponele, ponele a luz Ponele cosita Ahí está Ahí está Mira, flex Muscles Oh, yeah Pará, pará Falta, falta, falta El tallito de los músculos, porque sí Oh, boy Es el juguete erótico número 24 de la ciudad A ver Y falta, falta de mejor detalle Pará Parece un pan ese brazo, boludo Exacto Exacto Es un homúnculo turro El Ioni Ahí está El Ioni El Ioni El Ioni El Ioni El Ioni No sé, entonces le falta algo Le falta lo más importante La dignidad Sí, además de eso Esperá Ahí está ¿Qué es eso, boludo? Un chupete Consolador, boludo No soy consolador No soy una garampa Un cuchillo trucho Es que es de práctico El Ioni De piernas Tiene rueditas Está triste El Brian Motorizado, papu Alto, chevy Por ahora está triste No puede estar triste El Brian tiene rueditas Porque no sabe caminar Porque es paralítico Es un robot El Brian como El Brian como Tiene problemas de andar El chabón Se pone en pantalón De un solo pliegue Está Está enojado Es que te va a robar, boludo Pará, pará, pará Acá está la Jenny Tiene una Tiene una canilla Ahí, boludo Es porque acá caga Está tan hecho concha Que por acá Desfeca La sepocaí, Tonito Es una canilla De acá saca agua Para los pobres Fluje, flujo constante De mierda No De acá saca agua Para los pobres No, caca Agua Caca, ahora mezcla los dos Vamos mezclarlo bien Ahí está, listo Ahí está Muy lindo Y esto va Esto va En la boca De la Jenny La Jenny La Jenny ¿Qué hacemos, boludo? La Jenny ¿Qué problemas tenemos, boludo? La verdad es que no sé Hay que mandar esto a un psicólogo Para que lo analice Para mí es que le cagamos la carrera al chabón, eh Le cagamos la carrera al chabón No, pará, pará Tengo una idea Arrándome el carrera Hay visto una idea Y está ¿Qué es eso? Sobró una pistola de los hombres de negro Está a toda velocidad Exacto El secador de menes El secador de menes Está yendo a toda velocidad Para otro lado Para ver, a la Jenny Es una espada, eso, boludo ¿Qué? Es láser, es una pistola láser Es un serrucho El baile del serrucho El baile del serrucho No, chau, me está dando mucho sida Vale Ahora yo Dejame hacer el cuerpito yo Voy a ser el peor cáncer que va a salir en tu puta vida, boludo Mirá Este va a salir el cuerpito Mirá Mirá, mirá Vos presencialo, mirá Le va a encantar mucho a Alu esto Vamos a hacerlo bien Dale Este es el cuerpito Mirá, enseguida Ya Pum Me toca Me toca A ver Las patitas, boludo Las patitas ¿A quién se le ocurriría? Es el orión Hay que ponerle un fedora, boludo Pará Y un postacho Soy mister pitín Y la chota tiene chota Oh, Dios Pará Pará Y transpira Y ve como transpira Transpira un poco La chota tiene chota La chota tiene chota La chota de la chota tiene chota Chota de la chota Parece el orto No el solete, boludo Listo Hola chicos Soy Juan ¿Quién es mi amigo? Ché, eso se parece a Mojojojo, boludo A la que lo pienso Hacelo verde Estás feliz El problema es que estás feliz El problema El problema es que estás feliz Mojojojo no debe estar feliz No, vi una revelación, boludo Es Mojojojo Es Mojojojo Ahora Por favor, sacale una foto Like A Mojo le da like Con la capita, boludo ¿Cómo convertir una chota en un mono? Pará, 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 pará Pará, 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 pará ¿Es pechota? No. Hay que hacer a bombón. Hay que hacer a bombón. Hay que hacer a bombón. Mira. Bonobon. Ahí está. Burbuja, bombón, burbuja y pechota. Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo terminamos? Hay que ser el profesor de Utoño. El profesor de Utoño. Listo. Yo voy a quedar así. Perfecto. Ese es Utoño. Mátenme. Mirá el shot. ¿Qué le pasó, bruja? Mirá. Bojojo le chupa un huevo. Sigue siendo genial. No. Bojojo. Bojojo.